Música Cecilia lindo amorcito, te adoro con devoción, te adoro con devoción, Cecilia lindo amorcito, te adoro con devoción, Cecilia lindo amorcito. Quisiera un momento en prueba de mi pasión, y darme recostadito, juntito a tu corazón. Música Cuando Cecilia nació, le formaron su cunita. Le formaron su cunita, cuando Cecilia nació. Le formaron su cunita, le formaron su cunita, cuando Cecilia nació. Todo el mundo lo miró, todo el mundo lo practica, corazón encanto yo, a mi linda patrocita. Música 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 Si me tienes compasión, como yo te tengo calma, hasta dulce el corazón, que me soltiza en el alma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!